Inambar es uno de los tres distritos que conforman la provincia de Cambopata, en la región Madre de Dios, ubicada en la frontera de la región Puno y Cusco, a unos 170 kilómetros de Puerto Maldonado. Nos encontramos en la puerta de la Amazonía Peruana, parte sur, lugar muy importante que articula tres regiones, Cusco, Puno y Madre de Dios. Bienvenidos a Inambar. A lo largo de la historia, Inambari está ligada a la producción aurífera y al avance de la construcción de la carretera Maldonado 15.000. La zona era conocida con el nombre de Piquichayoc o también Villa de Oro. Fue por la llegada del japonés Jorge Masuko, quien se instala sobre la margen derecha del río Inambari, lo que origina que posteriormente sea denominada Masuko. Es desde 1970 cuando Masuko pasa a ser capital del distrito de Inambari. Inambari, puerta sur de la Amazonía Peruana.